Hoy también, señoras y señores, se rindió. ¡Chino Miranda! Se rindió Natalia Araos, la esposa de Chino Miranda, dijo no puedo con chisme en vivo. Nosotros dijimos hace un mes y días que estaban separados hace tiempo y ella, con suelta la sopa, el gordo de Molina, la mamá que trajeron de Venezuela, nos quisieron desmentir por días. Pero yo recuerdo muy bien, Javier, que precisamente tú dijiste que estaban separados desde hace un año. Y además, Elisa, ya teníamos que... Nuestros informantes nos dijeron no digan que ella quiere el 20% en el divorcio. Ya se estaba redactando el divorcio. Pero no de lo pasado, quiere de lo que está actualmente y el futuro. Y pues los matrimonios, la ley aquí en Estados Unidos, es a partir de estar casados. Pero todo esto... Después que nos pusimos la novia ayer, se rindió Natalia. Exactamente. Sentó a Chino y esto es lo que dijeron esta mañana. Mi gente, feliz día. Quiero aprovechar para agradecerles a todos por sus mensajes, sus oraciones que me envían a día. Han sido miles de mensajes. Gracias de corazón me llegan a la noche. Igualmente quiero también que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han creído las falsas acusaciones que ha dicho Natalia. Todo es mentira lo que han dicho. Todo es mentira. Si ella ha estado conmigo desde el día uno, gracias. Así es. Igualmente, esta parte del video me da mucho sentimiento y tengo que confesárselo y ser sincero con todos. Yo le respeté a ella como esposa y le respeté a mi hogar también. Y bueno, no estamos juntos como pareja de hace más de un año. ¿Qué? Que sepan eso. Miren, de verdad que gracias por tus palabras. Tú sabes que yo las aprecio mucho. Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja, como familia. No solo por lo que sucedió entre nosotros, sino también por el tema de salud de Jesús. Y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Gracias. Quiero que sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. Estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular. Y que a pesar que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece. Les pedimos consideraciones y respeto en esta etapa tan difícil de quedar. De verdad que así como nosotros hemos sido súper, súper sinceros con ustedes. Transparentes. En todo momento les pedimos respeto en esta situación tan íntima que estamos viviendo como familia. Gracias. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Siempre es cuestión de tiempo. Nos desmintieron, nos hicieron bullying todos los youtubers allá en Venezuela. El Gordo de Molina, Alan Thatcher. Bueno, toda la gente de Suelta la Sopa, Borrego, las barbaridades. Hoy Borrego se contradijo. Jorjito dijo, me están fallando mis propios panelistas. Es un circo esta farándula del espectáculo en Estados Unidos. Son el hazme reír de los miedos de comunicación. Ya no son medios, son miedos de comunicación. Pero hay que recordar, mi querido Agüero, que Suelta la Sopa, comadres, llegaron al descaro. Después de que nosotros sacamos aquí la información de hacerles supuestos paparazzis donde se les veía como una familia, como querían hacer aparentar. Pero fíjense, vámonos a las pruebas. Dos cantantes venezolanos que se burlaron en una fiesta llena de COVID. Claro, claro. Pero miren, nosotros lo anunciamos precisamente en Chisme No Like el 26 de julio. Y aquí en Chisme en Vivo el 27 de julio. Y vamos a ver la prueba. Chino y su esposa tienen más de seis meses separados. Señoras y señores. Esa mujer es mala. Limpió las cuentas, estamos hablando de las cuentas de banco, y todo el dinero que tiene Chino. Ella en su cuenta en este momento, según lo que pudimos investigar, lo tiene. Y también, ¿dónde están las joyas, mi querido Javier? Se están divorciando y en la demanda, ella le estaría quitando el 20% de todas sus ganancias. Imaginate que lo que tiene amenazado, obviamente lo tiene amenazado con su hijo, que es el amor de la vida del Chino, ¿verdad? Pero como si esto fuera poco, comadres, también tenemos información que esta señora corrió a su suegra. Correcto. A la mamá de Chino, y en estos momentos, como nos ha hecho ella entender en las redes las fotografías que le ha tomado, ha sido cuando Chino, que ya no vive con ella, extraña a su hijo, va, lo ve, por su condición en algún momento se quedó dormido en el sillón, y ella va, le toma la foto y la pone en las redes como si estuvieran todavía en pareja. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Era cuestión nada más de tiempo, pero fíjense que quede bien claro. A partir de que este lúmenes, aquí en su programa Chisme en Vivo, les presentamos a la nueva mujer de Chino. Es cuando esta mujer, Nacha, dice, ya no puedo sostener esto más. Aquí se los dijimos que no solamente lo estaba presentando, que estaban encamados. Bueno, ¿y qué pasa? Ella, la nueva novia, él lo puso en el WhatsApp, después lo borró. O sea, ya la puso en el perfil, la puso en Facebook también, que es algo que no controlaba Natalia, porque ella le controla el Instagram. Pero, importante los detalles, ¿no? Son seis meses que realmente estaban separados. A ella le conviene todo esto, porque ella lo que quiere es dejar al esposo enfermo, que ya es una carga, y salir no como Luis Fonsi con Adamari, que para el público general dejó una mujer con cáncer para irse con una supermodelo. Acá estamos hablando de que ella quiere salir bien, pero no. No, ella se lo quería sacar de encima sin que nos diéramos cuenta. Y quedar como una víctima, tal como se lo dijimos desde un principio, comadres. Ahí están en YouTube todos los programas de Chisme en Vivo para que los vean. Ella lo que quería es quedar como que había sido cornuda y que él había tenido toda la cura. Y ahora lo va a obligar a poner que él respetó el hogar y que él metió los cuernos, por eso ella lo deja. Volvemos al TikTok. TikTok, espérense, y lo van a ver. Pero mira, ya lo hizo. En redes escribió lo siguiente, Natacha. Chino le escribe, que parece ser que ya ves que ella controla el teléfono. Dice, te amaré por siempre, bebé, le dice Chino. Y ella le responde, a pesar de todo el dolor que sentí, sabes que siempre estaré aquí para cuentas conmigo siempre. El dolor que sentí es la infidelidad que me metiste. Y no hubo infidelidad. Ella se lo quiso sacar de encima porque se lo quiso sacar de encima. Y hay que averiguar cómo se ha comportado ella todo este año. Oye, pero... Ojo, que no es una santa. Pero la desfachatez llega, comadres, cuando, por ejemplo, el gordo y la flaca pusieron en su programa, que ellos lo habían dicho antes que nadie. Y aparte, ¿qué recordar? Ellos trajeron a la mamá, ¿se acuerdan? Y nosotros les dijimos desde un principio, la mamá lo sabe. Con Tania Charly nos quisieron desmentir todo el tiempo. Se lo llevó en algún momento a Chino, a Venezuela, para seguirlo cuidando, porque en Miami hasta la fecha anda suelto. Y otra cosa que me preocupa, Elisa. Natalia tiene los papeles médicos de la enfermedad de Chino. Y el dinero. Que no los ha entregado. ¿Dónde están las joyas, los relojes, las cosas que se compró Chino cuando tenía mucha plata? ¿Y por qué te llaman la Yoko Ono de Venezuela? Separaste a Chino de Nacho. Ahora también la tiene encallada la madre en Venezuela. Y él, pobre, está medio que responde a medias. O sea que lo va a seguir dominando como amiguita ahora. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!